¡Hey familia! ¡Volvimos! Estamos aquí otra vez. MS Podcast han vuelto oficialmente. Un aplauso, aplauso. Después de tanto tiempo volvemos con las pilas recargadas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Como unos tres meses más o menos. Cuatro meses más o menos. Cuatro, sí. Pero nos dio chance de pensar muchísimos temas y no solamente de pensar sino de estudiarlos, de profundizar en muchos temas que son demasiado, demasiado impactantes y no podemos esperar compartirlo en esta mitad de temporada restante de nuestra primera temporada de MS Podcast. Así que tienen que estar atentos porque a partir de esta semana comenzamos y ya no vamos a parar a estar publicando con, como que con esa consecutiva con la que veníamos. Así que vienen temas buenísimos. Vienen temas muy buenos, vienen temas interesantes y también... También... Para comenzar el podcast. Vienen personas nuevas también al podcast. Así que yo quiero que le damos la bienvenida. Y le damos la bienvenida. Una bienvenida especial. Uno. A... Dos. Tres. ¡Riche! Mi amor, mi esposa. ¿Verdad que la gente no te conocía como esposa? Bueno, la gente que nos sigue por MS Podcast, me casé, pasaron tantas cosas. No, mentira. Bueno, y ahora Rachel también forma parte de todo lo que es Montesanto y la verdad es que ahora ella también tiene una... no porque sea mi esposa, ella tiene una sabiduría increíble que sé que también nos va a administrar muchísimo a nosotros. Yo le pago para que diga eso. Y a ustedes también. De verdad, con Rachel se disfruta conversar, de verdad. De verdad que sí. Me invito demasiado con ustedes. Saludo a la gente que nos está viendo en YouTube. Saludos, familia. Los amo. Gracias por invitarme a ser parte de esto. Es una bienvenida. Yo, la verdad, siempre había soñado con formar parte de un podcast como este. Y bueno, nada. Sin extendernos tanto en este intro. No hemos saludado a la gente de Spotify y a la gente de YouTube. Gracias por vernos aquí en YouTube. Suscribirte. Bueno, llegamos a más de 100 mil suscriptores. Es que han pasado tantas cosas. Han pasado muchas cosas, de verdad. Después de Ramos el perfume, salió Abba Padre, salió Tengo Fe. Vayan a ver nuestros videos musicales también. Pero bueno, no vamos a hacer tanta propaganda aquí porque se viene a hablar. Y se viene a hoy un tema especial. Increíble. Si ya vieron el título de este video, nada más y nada menos que reaccionaremos a los haters. Así que nada, ya no nos vamos a dar más larga. Vídeo y intro en 3, 2, 1. MS Podcast. MS Podcast. MS Podcast. MS Podcast. Muy mal. Vamos a dejarlo hasta ahí. Por eso es que la gente nos lanza hate por las redes sociales. Porque no cambiamos, no cambiamos. Bueno, yo quiero explicar rapidito de qué se trata este podcast. Si no entiendes qué rayos es haters, quizás es la primera vez que escuchas esa palabra. Quizás es la primera vez que vas a ver un podcast que reaccione a algo. Pero nos parece interesante este tema como el principio de la segunda temporada. Porque es algo... De la mitad de la primera. Exacto. Sí, de la primera, perdón. Porque siento que es algo que nos enfrentamos a diario. O sea, es algo que ya parte de nuestro diario. Totalmente. Y siempre tenemos un grupo donde pasamos todos los comentarios graciosos, locos, chistosos, dolientes, fuertes, de juicio, de religiosidad. Siempre lo pasamos a un grupo. Las críticas. Y dijimos, esto tenemos que compartirlo y reírnos con todos nuestros seguidores, con toda la gente que nos escucha, que nos ve. Porque hay tanto que contar, hay tanto que hablar. Y por eso vamos hoy a reaccionar, cada uno de nosotros, a comentarios que han hecho ustedes en YouTube, Instagram, Facebook, cualquier plataforma. Sí. Vamos a reaccionar a los comentarios de haters. Haters son personas que escriben con odio. Personas que no tienen buenas intenciones simplemente de juzgar, de criticar. Y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Correcto. Así que vamos a comenzar reaccionando. Yo voy a leer el primer comentario. Y dice así, y a esto le llaman podcast. Esto se llama conversatorio, y manitas abajo. ¿Qué tiene de malo ser un conversatorio? No sé, realmente. Porque nosotros siempre hemos dicho que MS Podcast es una conversación con ustedes también. Totalmente, entre amigos. Entonces, no tiene nada de malo un podcast donde conversas. Y lo hace con mucho sacamos, riéndose como que... Me la comí. ¿Para qué le llaman podcast? O sea, algo así. Exactamente. Es lo mismo, pero... Bueno. ¿Cómo reaccionan a las críticas? O sea, nosotros vemos estos comentarios y decimos, bueno, es difícil, obviamente, cuando todo lo tomamos personal. Cuando pensamos que quizás son importantes los comentarios de cualquier persona. Pero realmente la reacción a las críticas es algo que define mucho nuestro carácter en Cristo. Totalmente. Y la mejor forma de reaccionar a las críticas es escuchando o leyendo y dejarlo pasar. Porque son eso, solo críticas. Así es. Totalmente. Entonces, pasemos a otro comentario y dice, esto lo hicieron, asumo que enderramo el perfume. Y dicen, Averly tiene el pudor y la adoración en espíritu y verdad. Las otras cabras... Somos cabros. ¡Meh! De Montesalto, ni siquiera Montesalto, Montesalto. Es que somos sal... Sal... Saltones, saltones. Son Jezabeles y Dalilas. Pero, o sea, aquí se... No te vas pegando. Aquí se afanaron con las mujeres. Y bueno, obviamente, por intuición directa, asumimos que este comentario lo hacen por el tema del pantalón y la falda. Digamos que Averly comparte con nosotros una esencia demasiado linda. Creo que todos genuinamente somos adoradores. Pero esta persona detalló quizás en ese videoclip que había una forma distinta de vestir. Las chicas tenían su pantalón y Averly su vestido, ¿no? Cada quien tiene su manera de vestir, sus gustos, su personalidad. El problema no es ese. El problema es la crítica, el comentario. Porque si nos podemos a defendernos aquí, vamos a durar una hora. No, no, exacto. El problema es el hate. El hate. La intención del corazón de la persona en degradar. Porque cuando dices Jezabel, cuando dices Dalila, es denigrar la espiritualidad de otra persona. Bueno, no vamos a pensar en esto, pero Jezabel es un espíritu demoníaco que habla en la Biblia. Dalila es una persona que traiciona a Sansón. O sea, solamente por la vestimenta. Y aquí podemos ver el poder de la religiosidad. No de la religión. La religión es distinta. El problema de la religión. Pero la religiosidad en las personas lo que le lleva a ser con tal de degradar. Con tal de que esto realmente en ninguna parte a ustedes, por ejemplo, que hubiesen leído ese comentario, les hubiese convencido de ponerse una falda en caso tal. Exacto, no es una crítica constructiva. No es algo que realmente... No es algo que va a edificar a otros. Que construya, que corrija para nada, en ningún sentido. Y creo que... Dí o no. No, que es el problema de la religiosidad, que nunca edifica. Solamente exhibe algo exterior que simplemente sirve para juicio. No sirve para exaltar algo, para honrar algo, para aconsejar algo. Ese es el problema de la religiosidad en los comentarios. Y creo que como iglesia de Cristo, la verdadera iglesia que está enfocada en llevar la palabra, sufre mucho este ataque de la religiosidad. Incluso el propio Jesús vivía. Totalmente. Ataque de los fariseos todo el tiempo y era exactamente ese punto. La religiosidad era lo que atacaba a Cristo, lo que atacaba a Jesús. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes no somos nosotros para también vivir con eso? Creo que todos lo hemos vivido. Tú en tu iglesia, tú en tu comunidad, en tu congregación. Estoy segura que has vivido este tipo de hate. Pero a nosotros siempre nos da como esa curiosidad de wow, ¿qué estará pasando en el corazón de esa persona? Y sentimos como, yo por lo menos siento como misericordia, porque es doloroso que alguien pueda solamente ver lo malo y no poder ver lo bueno de Dios en ti. Y sabes que hay algo interesante en eso, porque una persona que critica fue porque aprendió de alguien a hacerlo también. Imitación, repetición y tradición. Exactamente. Y es tremendo porque como iglesia tenemos, o como cuerpo de Cristo, tenemos tanta responsabilidad ante los demás en ser edificadores, en ser personas que reflejen el fruto del espíritu que viene a través de la comunión con Dios. Entonces, no se refleja nada más a través de lo físico, sino a través de lo que expresamos con nuestras palabras, con lo que hacemos, con lo que nosotros podemos hacer por los demás. Entonces, de alguna forma, es importante y con todo este podcast, en todo esto, queremos nosotros también poder enseñarles a ustedes cómo un hijo de Dios puede actuar ante este tipo de situaciones que son terribles. Y así como de repente muchos pueden aprender de mala forma, nosotros podamos ser conscientes con qué estamos aprendiendo nosotros a medir nuestra lengua. Porque la Biblia incluso habla de la lengua de una forma bastante profunda y contundente. Entonces, ¿cómo estamos nosotros aguantando nuestra lengua o estamos nosotros causando incluso hasta la ira de otros? Porque nos da mucha risa porque, bueno, risa para volverlo menos terrible, ¿no? Es que somos unas cabritas. Pero es muy fuerte porque en el comentario de la crítica, hay abajo como hasta 100, 200 comentarios de personas que están peleando unas con otras porque entonces es una riña que conlleva de una cosa a la otra. Entonces, es terrible lo que la crítica puede hacer porque no solamente contristas el corazón de tu hermano a quien criticas, sino que causas la ira de otro. Y se vuelve una cadena que para nada edifica, que para nada tiene a Cristo cimentado en el centro. Y siento que todo viene de lo mismo. Siento que todo viene de esa religiosidad que ciega a la persona porque se lo impusieron. O sea, hay una imposición en decir, este es el modelo y todo lo que se salga de este modelo está incorrecto. Y muchas veces es un error fatal que caemos porque nos los imponen otras personas. Y por eso hay que estar muy atento a no caer en la repetición de que lo veo comúnmente en mi iglesia, de que lo veo comúnmente en otras personas. Y yo siento que lo que sale de eso, para mí está mal. Y por eso lo critico. Total. Otro comentario que tengan ustedes allí. Aquí yo tengo uno, dice... Pero léelo con interpretación porque tú sabes cómo... La voz no los salvará si no mueren a su voluntad y empiezan a ser la voluntad de Dios. ¡Wow! La voz... Tu voz no te va a salvar. O sea, tú cariño. Yo puedo cantar el bello. Tú estás muy hermoso, pero eso no te va a salvar. Qué linda voz, pero no te vas para el cielo. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo él sabe que yo estoy fuera de la voluntad de Dios? Es que te escucho la voz muy bonita de pronto. Es que tu voz es muy aguda y no tiene salvación. Ese tipo de voz no tiene salvación. Exacto. Exactamente. Es el tipo de voz que no tiene. Exacto. La voz no los va a salvar. O sea, es como que... Es impecable. Creo que se refería al talento. Pues como que el talento no te va a salvar. El talento no te va a salvar si no vas a ir al cielo y no vas a ir... Entramos en lo mismo. Creo que el problema de los haters es la religiosidad que los hace emitir juicio. Pero ahí vamos a un punto que estábamos conversando ahorita y se lo escuché una vez a la pastora Yesenia Teng a quien admiramos muchísimo. Ella dijo una vez, no es lo mismo reaccionar que responder. Y eso en mi cerebro hizo... Porque en ese momento, no recuerdo por qué, estábamos pasando también por un proceso de crítica. Sí, sí. De verdad que yo no sé por qué Montesanto es el foco muchas veces de la crítica en muchos sentidos. Claro, no sé qué más decir. No sabemos qué, o sea, por qué. Quizás porque a veces somos diferentes, pero yendo al punto, recuerdo que estábamos en una predica y ella estaba hablando de esto y en ese momento me identifiqué, por eso no se me olvidó, de que ella dijo, no es igual a que tú reacciones a que tú respondas. ¿Por qué? Porque la reacción es en el instante que te golpean, que te atacan y va dirigido, va direccionado completamente por tus emociones. Si ese comentario te hirió, vas a reaccionar como... instinto, a perder los estribos. Exacto. Vas a decir cualquier cosa, quizás vas a llorar y vas a hacer una respuesta, quizás vas a lo quear. O quizás vas a responder con lo mismo. Quizás vas a responder con la misma moneda. X o Y. Pero responder no necesariamente es una reacción. Responder es hacerlo en cualquier momento que tú te sientas dispuesto, capacitado, entendido, con cabeza fría, que pueda realmente dar una posición o darle un pare o... Confrontar sabiamente. Exacto. Confrontar sabiamente y responder con sabiduría. No es lo mismo reaccionar a responder y queremos dejarle eso a ustedes ahí en sus corazones. Siempre que llegue una crítica a tu vida, a tu vida, no reacciones. Responde si es necesario porque no todo es necesario. Jesús fue el mayor ejemplo de recibir cualquier cantidad de crítica. Los fariseos en su cara le decían cosas a las cuales él no reaccionaba como decía Yao pero sí respondía porque no siempre hay gente que pensaría ay no, cuando te lances ni siquiera respondas o lo que sea. Hay cosas que son necesarias enseñar también a las personas si hay sabiduría para poder hacerlo y Jesús lo hacía siempre a los fariseos les decía que eran hipócritas en su cara y no lo hacía con ira no lo hacía con sino para demostrar no solamente a ellos sino a las personas que los escuchaban que realmente su mensaje estaba errado y que no beneficiaba al reino de Dios que era el principal propósito de Jesús a la tierra. Lo hacía para exponer la verdad. Exactamente. Y eso es necesario pero no siempre. No siempre no todo el mundo está preparado para escuchar tu verdad y como dice la palabra también no echar perlas a los cerdos aunque es muy fuerte realmente es así lo que tú dices que es luz que son perlas no siempre va a ser bien recibido así que ten mucho cuidado aquí en responder y si vas a responder que no sea reacción sino que sea reacción. Y así mismo nosotros pues no si estamos desacreditando la crítica que no es constructiva de aquellos que vienen en contra de uno a veces nosotros tampoco podemos ser criticones de esos que nos critican o sea y nuestra intención no es criticar y decir no ellos están mal nosotros estamos bien sino es como decía Yao exponiendo la verdad para que los que están alrededor que están viendo que están desacreditando quizá una verdad de Cristo en ti vean la luz y en amor totalmente exacto no en voy yo que yo no he leído ok ok dale lean lean piso jcl dice pregunta es esos conciertos que hacen que suceden milagros o solo es para levantar las manos y sentir la música y la vibra o sea en contexto la persona dijo explíqueme como es el concierto para ver si voy son de los conciertos que suceden milagros o sencillamente que es pura música o sea como que chouceros nos dijeron en buen venezolano pues chouceros son chouceros son chouceros y bueno creo que como art vamos a decir artistas porque hacemos arte también estamos expuestos a que también la gente cuestione lo que hacemos o sea eso es algo que tenemos que tener nosotros como que bueno lo hemos vivido todos y es que es absurdo porque si nosotros vamos a hacer un concierto o una convocatoria de adoración porque fue para eso por eso que esa persona reaccionó de esa forma no podemos sencillamente omitir el hecho de que un evento tenga su publicidad o que se distribuya para que asista la mayor cantidad de personas ya lo que va a suceder en el lugar nosotros no explícitamente se conoce pues que somos una banda que adora a Dios a través de la música que hacemos todo lo que está en nuestro corazón para Dios que depende de Dios y pasa lo que pase y depende de Dios no depende de nosotros la persona dice bueno díganme si ustedes van a provocar milagros para ver si voy eso no tiene ningún sentido como subestimar o sea como subestimar algo que tú no has vivido realmente no puedes subestimar tampoco lo que otro está dando de parte de Dios porque tú no lo has vivido ni siquiera has sido parte para poder criticarlo de esas cosas no y una de las cosas que pienso en que o sea escribir ese tipo de comentarios viendo comentarios positivos arriba como que me ministran como que su música me impacta quiero ir a cualquiera de sus conciertos es algo super fuerte y los milagros evidentes que hay en todos los comentarios también lo escribes leyendo lo que otras personas si viven en Cristo a través de nuestra música porque al final somos un instrumento al final somos personas que que Dios nos utiliza para poder traer esa adoración a Cristo totalmente y a la final son peleas innecesarias total ese tipo de de preguntas y disculpa ese tipo de preguntas serían de las preguntas que yo evitaría responder porque porque es más que todo como llamar la atención o sea hey yo quiero llamar la atención creando una una polémica hay un versículo que está en Romanos 12 18 que dice si es posible o sea que no es que si hay existe la posibilidad no es obligado no es si quieres no es que si te da la gana exacto si es posible y en cuanto dependa de ustedes o sea no de otros sino de nosotros mismos vivan en paz con todos y esto es muy no es tan fácil si depende de ustedes vivan en paz con todos es decir que yo no puedo si yo estoy viendo un escenario donde alguien me está atacando me está criticando me está lanzando a ver por las redes si yo necesito estar en paz con todos y depende de mí son comentarios que yo debo omitir son comentarios que yo debo sencillamente no reaccionar como hablábamos hace minutos atrás son comentarios que realmente si saben que provoca o nace de ti algo que tú sabes que es una emoción negativa y que sientes la necesidad de descargar y decir ah me dijo esto pero es que yo tengo mi argumento es mayor que el de él y que quedas puesto tu corazón a que realmente no tienes la madurez para sencillamente tener paz con todos y en esto nos estamos basando en comentarios nos estamos basando en redes sociales en personas que no vemos cara a cara pero hay personas que tienen la necesidad de muchas veces enfrentarse a críticas de amigos de padres en su propia casa que viven eso en su vida exacto entonces ahí es donde tenemos que basarnos en este versículo tratar de de basarse en lo que Cristo te ha ministrado basarse en lo que Cristo habla a través de la Biblia y vivir en paz o sea si tu amigo te critica trata de responder con amor y si no es necesario quédate callado porque al final esa persona va a aprender de tu de tu acción esa persona queda o avergonzada o pidiendo disculpas porque no supo manejar no supo no realmente no se arrepiente de lo que dice es muy sabia esa palabra ya para cerrar este punto porque dice si es posible guarda la paz con todos la paz a veces pensamos que tiene que ver con cosas externas pero realmente tiene que ver más contigo porque depende de ti totalmente entonces si depende de ti tener paz no dejes que nadie ni nada te la quite porque es valioso es valiosa tener esa paz de decir a pesar de que estoy recibiendo me están apedreando me están insultando es más importante dormir tranquilo con paz en mi corazón porque perdoné porque cerré el ciclo a seguir en esa esclavitud porque ahora al final es una esclavitud emocional total salud aquí tengo otro comentario y este es un poco picante ay madre nosotros estamos acostumbrados ustedes no sufran ustedes no sufran con nosotros no se vayan ahí a molestar y decir ay este es bien es bueno exacto tengan paz en sus corazones como nosotros la tenemos también dice así si los dominicanos no se ponen en lo que se debe vendrán de otros países a hacer lo que le corresponde hacer al dominicano y me molesta que sean otras personas de otros países que vengan a hacer lo que a los dominicanos nos corresponde ay Dios mío o sea le molesta que nosotros estemos hablando y quiero que me hagan le molesta que nosotros estemos en República le molesta que seamos venezolanas que no seamos dominicanos sino venezolanas quiero que me hagan un enfoque directo acá ya ya ok la verdad es que nadie merece ser menospreciado por su nacionalidad por por de donde viene creo que algo tan creo que lo más hermoso que Jesús dejó como enseñanza y lo que como se maneja el reino de Dios es que nuestra ciudadanía es del cielo es que todos manejamos un mismo lenguaje lamentablemente no todos piensan así si o sea no podemos menospreciar el hecho de de lo que a cada quien le corresponde porque realmente a cualquier hijo de Dios sea cual sea su nacionalidad le corresponde mostrar a Cristo y sin importar el lugar donde esté así es bueno lo dijo Jesús en la historia de la mujer samaritana no será en Jerusalén ni en este monte sino que en todo lugar se adorará el nombre del Padre en espíritu y en verdad estoy parafraseando totalmente es una realidad Jesús ya había estaba evolucionado en diez mil años luego o sea ya él sabía que este tipo de cosas podía pasar de que puede ser criticado por para no irnos de repente el tema de la nacionalidad que estoy segura que muchas personas se van a identificar con nosotros pero quizás se trata de algo más sencillo como que eres de otra iglesia como eres de otra iglesia entonces no puedes hacer este tipo de cosas que es fatal eso o por lo que haces también a Jesús lo juzgaron mucho porque era un carpintero y ajá este es el carpintero de allá increíble de Nazaret el hijo del carpintero es el que está haciendo milagros ay no esto me suena mal y la gente no creía y de hecho Jesús hizo hasta pocos milagros en su ciudad porque la gente no creía en él porque lo había conocido desde pequeño entonces a veces no solamente quizás es por el lugar externo donde vienes sino también tu misma familia te juzga y te critica porque de repente conoces tus debilidades conoces tus debilidades conoces las cosas no tan buenas de ti pero ahí es donde la luz de Cristo puede relucir más en nuestro corazón y saber que es importante lo que contenemos de parte de Dios así es aquí hay otro comentario que dice por causa de muchos falsos el evangelio es blasfemado Dios tenga misericordia de esta humanidad cuando dice me imagino que él es extraterrestre porque dice no me voy a decir el nombre me salió el nombre pero no lo voy a decir eso va a salir igual en el capítulo ah cierto esto realmente saben cuando alguien nos señala como blasfemo falsos que nos pasa todo el tiempo algo que nosotros hemos aprendido y que nuestro pastor también nos ha instruido mucho en esta parte es a siempre tener un corazón enseñable un corazón humilde capaz de filtrar las críticas hay muchas cosas que realmente a nuestros ojos podemos decir estamos bien pero quizás hay muchas cosas que sin darnos cuenta hay personas externas que están viendo de nosotros y lo importante es saber como que filtrar y decir si hay muchas personas de no sé de mil comentarios si te están diciendo tú eres una persona se ve que eres una persona falsa quizás en algo de mí tengo que tener la capacidad de reconocer será que verdaderamente hay falsedad en mí hay que tener mucha madurez mucha madurez mucha aceptación un corazón enseñable y también trabajar en eso de decir bueno ya no me voy a proyectar de esta forma voy a ser una persona honesta sincera por poner el ejemplo de la falsedad pero por ejemplo yo escuché de unos amigos de otra iglesia que lo señalaban mucho por ser muy exclusivo y la gente los criticaba demasiado no porque ellos son un círculo cerrado y son un círculo cerrado en su iglesia y le hicieron hasta memes y cosas en las redes y cuando ellos se dieron cuenta de que mucha gente estaba de acuerdo con eso se dieron cuenta de su error de decir wow somos un grupo exclusivo y cerrado y no debería ser y no es el deber ser entonces creo que en esa transición creo que todos debemos tener la capacidad de poder decir ¿sabe? ¿será que este comentario por más ofensivo quizás no me lo dijo como me gustaría que me lo dijeran pero ¿será que esto es lo que yo estoy proyectando? ¿será que yo verdaderamente mixta este error que yo deba corregir? y creo que todos necesitamos leer a los hates filtrarlos y saber hasta qué punto esto me beneficia y sé que nos hemos basado mucho en hablar de las personas que reciben la crítica pero también hay que hablar a esas personas que muchas veces sin darse cuenta están criticando y realmente el deber ser es aconsejar es hablar si verdaderamente no criticar si verdaderamente tú amas a la persona si tú verdaderamente tienes alguna comunicación con esa persona directa hey yo pienso esto mi opinión es lo siguiente te aconsejo que puedas actuar de esta manera pero decir tú estás siendo falso tú eso es ya te vas a la crítica sin conocer verdaderamente lo que hay en su vida sin conocer verdaderamente lo que está pasando o hay en su corazón si no edifica no lo digas exacto si no tiene nada bueno si no suma si no suma a la otra persona no hay por qué decirlo si no alimenta contra hay porque yo quiero desahogarme porque quiero desahogar lo que siento porque esa persona no me parece no me cae bien y yo tengo que decirlo no tiene sentido así es total ¿alguien tiene otro comentario? yo creo que ya se me acabaron los míos yo tengo mi último aquí ya yo no tengo tampoco ¿tampoco? ¿y tú? no creo que no ok, el último comentario hate porque hay miles pero bueno vamos a leer este de José Medina de José Medina yo leo yo leo los nombres porque eso está público eso lo pueden ver ustedes en nuestro canal de YouTube además de que si lo comentó porque no le daba pena que le diga ese comentario José Medina dice esto es más artístico que un culto de adoración por eso las personas nuevas no se acercan yo creo que va bien puede ser al revés al revés claro por causa de la excelencia y de lo artístico que puedes ver puede ser más bien una herramienta para llegar a más vida alcanzar otro tipo de personas no es la misma iglesia que se supone que ya la iglesia es salva yo creo que todos los no sé si los jóvenes en sus cultos de jóvenes se van a identificar con nosotros pero lamentablemente somos el punto de señalación de mucha gente por ser jóvenes y creo que es algo a lo que nos enfrentamos porque un joven es libre un joven muchas veces no piensa en religiosidad un joven lo que quiere es mostrar el amor de Jesús en su corazón y muchas veces buscamos formas diferentes y únicas de mostrar a Cristo de llevar la palabra y muchas veces se nos es juzgado se nos es criticado se nos es señalado no sé si se identifican ustedes que nos están viendo escuchando de que cada vez que hacemos un culto de jóvenes especial vienen críticas diciendo ¿por qué pusieron esas luces? ¿por qué hicieron esto? ¿por qué se vistieron así? ¿por qué cantaron esta canción? claro todo tiene un orden y todo obviamente tiene que tener sabiduría en lo que hacemos pero a veces como jóvenes nos enfrentamos tanto a las críticas tanto a los hate y ese es uno que va directo a nuestra parte artística totalmente y creo que el enemigo siempre va a querer callar y adormecer es el arte en nosotros porque el arte es el instrumento es la forma la presencia de Dios es el punto final es la semilla pero el arte es algo tan libre tan genuino tan espontáneo que no puede ser expresión no puede ser modificado no puede ser estructurado no puede ser limitado encajado porque es una expresión es una expresión es una herramienta y me da demasiada risa cuando muchas veces nos critican por cómo hacemos las cosas nos ha pasado mucho en sentidos de que a veces somos muy diferentes a otras personas sin buscarlo porque realmente somos nosotros mismos y amamos ser nosotros mismos disfrutamos predicar la palabra siendo nosotros mismos haciendo nuestra propia música siempre nos escriben que nuestra música es muy diferente que no se parece a la de nadie más y eso es honra a nuestro corazón porque realmente lo que hacemos es seguir nuestro corazón entonces no, no quería acotar algo pequeño yo recuerdo que que se puedan también como que identificar quizás yo cuando era más joven yo a los 15 años de edad fue que yo empecé con la música ya profesionalmente hablando y yo recuerdo que yo tenía un mechón azul aquí yo sabía que iba a decir yo sabía que iba a decir yo tenía el pelo gran parte de mi pelo azul y recuerdo que yo empecé a ministrar a esa edad iba a distintas iglesias y era tremendo porque después de los servicios o sea yo ministraba y después del servicio siempre se me acercaban unas 5 hermanas o 5 personas diferentes y me pedían perdón me decían hermana yo le quiero pedir perdón a usted porque cuando yo la vi con ese mechón azul yo la juzgué me decían y después de verla ministrar y de ver todo lo que hay de Dios en usted yo he dicho Dios hace lo que sea con quien quiera eso es así a nosotros también nos ha sucedido mucho totalmente y yo dije wow o sea yo decía bueno por lo menos me llegan y me piden perdón y yo decía bueno señor gloria a Dios que has hecho lo que tú puedes hacer pero es tremendo que por el físico alguien pueda juzgar lo que tiene sentir sorprendido se me vino increíble eso es lo que hace el hate se para y divide exacto y te ciega de lo de Dios en tu vida de otra persona eso es lo que hace el hate es un comentario en la iglesia en tu familia dividir eso es lo que hace y eso es lo que siempre el enemigo influencia en el corazón de la gente es para eso para para ser que increíble que las personas pudieron después ver lo de Dios en ti y que increíble que después de que hacemos un comentario hate Dios nos revela el amor el poder que puede hacer por mí esa persona oramos en este momento para que si tú haces hate tienes esta mala maña esta mala costumbre realmente Dios te permita tener sensibilidad en tu corazón y puedas ver a Dios en todo porque Dios está en todas las personas que ministran su palabra eso es algo increíble lo hacían con Juan el Bautista que lo llamaban loco porque andaba vestido de pieles de camello y comía langostas y quizá andaba despeinado y como un loco lo veían como un loco pero lo que había de Dios en él era indescriptible nada modificó su esencia y creo que ya para ir cerrando este maravilloso podcast como podcast 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 siempre nos amamos cerrar orando que lo vamos a hacer ahora mismo pero también siempre ejemplificando en lo que Jesús es y en lo que él haría y algo tan tan hermoso que describe la Biblia de Jesús cuando fue no solamente criticado porque de eso sufrió muchísimo muchísimo insulto muchísimo de todo sino que fue hasta lastimado físicamente por por quien él era nosotros estamos como que en pañales por decirlo de alguna forma a lo que realmente Jesús vivió a los haters pero de frente pues que no tenía ningún tipo de pudor hoy mucha gente se esconde detrás de una pantalla de las redes pero Jesús no tenía a los haters ahí de frente y lo seguían para rematar y lo seguían porque estaban buscando lastimarlo y algo que nos enseñó Jesús con su ejemplo y que ahora nos llama a nosotros a morir juntamente con él para que él viva en nosotros nos da un ejemplo de que un crucificado él dice que nosotros cargamos nuestra cruz y lo sigamos quiere decir que va a haber ciertos sacrificios ciertas cosas que un crucificado no puede hacer y una persona que está crucificada con Cristo es alguien inofendible alguien que se parece a Jesús es alguien que va a tener que pasar por encima de la crítica va a tener que pasar por encima el insulto y tener mucha misericordia con las personas como decía ya ahorita algo que Jesús hizo en la cruz dijo Padre perdónalos a ellos porque no saben lo que hacen fíjense el nivel de madurez de humildad o sea y no porque Jesús ya los había perdonado le pidió al Padre que los perdonara porque se ve que el Padre era el que podía traer justicia en ese momento o sea hay algo muy clave él nos ofendió hay algo muy clave ahí y que quiero quiero que que quede en sus en sus mentes y en su espíritu y es perdona bendice y libérate así es no solamente es perdonar y liberarse ya porque Dios no dijo los perdono Dios más bien de alguna manera extendió el manto de Cristo también en ellos que estaban de alguna manera recibiendo algo negativo de ellos pero los bendijo de esa manera padre perdónalos porque no saben lo que hacen muchas veces vamos a tener que perdonar y muchas veces vamos a tener que bendecir bendecir es bien decir bendecir es tener una muestra y con acción exacto tener una muestra de algo distinto hacia esa persona y automáticamente vas a sentir esa liberación es que mucho hoy en día quieren ser leones rugientes cruñones y muy pocos quieren ser corderos y Jesús como dice la palabra de Dios fue el cordero inmolado que murió por ti por mí muchos quieren ser leones y muchas veces se nos enseña a estar a la defensiva muchas veces se nos enseña a defender los que somos muchas veces se nos enseña siempre a estar atento para atacar al ataque pero Cristo no era así Jesús no era así era sabio en sus palabras y algo para ir cerrando también muchas veces pensamos que por tener a Dios en nuestra vida no tenemos nada que cambiar somos perfectos porque ya con el simple hecho de recibir a Cristo no hay nada que mejorar no hay nada que cambiar y pienso que eso es ser un cordero morir todo el tiempo a lo que somos morir todo el tiempo todo el tiempo crucificados con Jesús y aunque es muy literal es real porque eso es lo que significa morir es callar mis emociones para que Él sea que viva totalmente aquí hay un versículo que describe mucho eso y es Isaías 53 7 dice hablando de Jesucristo dice fue maltratado pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió su boca wow lo llevaron como cordero lo que decías al matadero y Él se quedó callado sin abrir la boca como una oveja cuando la trasquilan o sea fíjense que es algo doloroso pero no abrió su boca o sea fíjense el nivel de estar muerto al mundo al sistema a lo horizontal como un cordero o sea directo al matadero bueno si están hablando mal de mí me están tirando hate están diciendo cualquier cantidad de cosas que no son verdad de mí pero yo muero me callo la boca no reacciono y creo que esta es la mejor enseñanza que Jesús nos pudo dejar sobre todo en este tiempo que hay tanto odio de intermedio porque las redes sociales se prestan mucho para eso seamos corderos corderos humildes como decía ya no leones no siempre a la defensiva buscando devorar buscando ofender sino cordero humildes que no abren su boca procurando siempre la paz procurando siempre la paz en cuanto dependa de nosotros no des hate si te están dando hate si te están dando hate da amor y suena muy cliché quizás pero es la palabra el evangelio vivo eso es el evangelio vivo totalmente Jesús lo lo vivió en carne propia no solamente por hate de comentarios sino su cuerpo sufrió el peor hate de todos creo que Jesús fue el que recibió más hate en todo el mundo pero él en cambio dio amor y que eso jamás nos separe que el hate jamás nos separe también de lo que nos espera después de la cruz porque después de la cruz viene una redención Jesús murió en la cruz y no quedó allí avergonzado sino que fue exaltado por los siglos de los siglos y hoy podemos vivir esa realidad en nuestra vida gracias a él así que de eso se trata reaccionado a los hate ¿qué tal si oramos para salvar? dame amor Richard gracias Dios por la oportunidad que nos das juntos de compartir este tiempo Señor te pedimos por cada persona que está viendo este podcast por cada persona que ha recibido críticas Señor en su vida y que ha sido lastimado por esas críticas Jesús pedimos que tu corazón sea puesto en sus corazones Señor que tu mente sea puesto en sus mentes Señor que el amor que viene de ti pueda ser impactando sus corazones en paz Señor y que nada ni nadie pueda impedir el propósito que tú has puesto en cada una de sus vidas Señor pedimos Señor también que bendiga hasta todos aquellos haters que de alguna forma a veces han abierto su boca para decir palabras que no están bien Señor que no están correctas Señor hoy levantamos nuestra voz y los bendecimos en el nombre de Jesús bendecimos sus corazones bendecimos sus vidas y declaramos que la luz de Cristo es puesta en sus mentes y en sus corazones Señor en el nombre de Jesús te damos gracias compadre amén 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 y bueno chicas esto ha sido nuestra nueva mitad de temporada de MS Podcast aplausos espero que les haya gustado muchísimo este capítulo nos divertimos muchísimo leyendo esos comentarios no olviden de compartir esta es la mejor manera como siempre decimos esta es la mejor manera para dar una buena enseñanza a esas personas a esos compañeros a tu familia a tus amigos así que chicos muchísimas gracias por ver este podcast les amamos les amamos síganos en nuestras redes sociales suscríbanse a nuestro canal de YouTube sigan nuestro canal también de Spotify de todas las plataformas digitales porque tenemos nueva música allí que acaba de salir y también estamos en un proceso de composición increíble ahorita así que esperen todo lo nuevo en nuestras redes sociales están pasando muchas cosas yo no sé tienes que ir a ver tienes que ir a ver así que arramos que sea anteoficial en nuestras redes sociales y nada amigos les amamos estamos muy felices de volver con MS Podcast bye 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 Gracias.